Hoy se me ha ocurrido algo muy diferente, algo que llevo planteándome un montón de tiempo y es básicamente reaccionar al primer Bizarrap Music Session. Y diréis, ah, pero ¿qué sentido tiene? Yo tampoco lo sé, yo tampoco lo sé. Básicamente reacciono al primer Bizarrap Music Session, salió hace tres años, la calidad habrá cambiado un montón, el artista, el cual sale, que en este caso es Babi, habrá cambiado un montón y me llama mucho la atención el simple hecho de reaccionar a algo que ahora mismo ha cambiado tanto. Porque este vídeo es el primer Bizarrap Music Session de literalmente 52 que hay. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Básicamente quiero ver cómo ha cambiado y cómo ha ido evolucionando. Del número 52, que fue el último que reaccionamos, al número 1 que lo vamos a reaccionar ahora y vamos a decir, pues, qué es lo que ha cambiado, básicamente. El caso es que el primer artista, el primer artista de la Bizarrap Music Session fue Babi. Muchos diréis, ¿Babi? ¿En qué momento Babi ha hecho una Bizarrap Session? Pues sí, sí. Babi hizo una Bizarrap Music Session y si no me confundo, básicamente se hizo así porque Babi fue una de las personas que le dio la idea a Bizarrap para hacer las Music Sessions. Por lo tanto, si Babi no se hubiese puesto aquí este día hace tres años, no hubiésemos tenido Bizarrap ni de Paulo Londra, ni de Quevedo, ni de Villarantillano, ni de Naty Peluso, ni de Alemán, ni de Trueno. ¿Entendéis, no? Hay mucho más que añadir, vamos a escucharlo. Yo ya la he escuchado en su día, vaya. Veis que esto no ha cambiado mucho. Esto sigue siendo así muy de ese rollo. Muy de ese rollo. Sabéis que si esto hubiese sido en la actualidad, en las letras de Babi, hubiesen salido, pues, conforme está sonando la instrumental, ¿no? En plan, Babi, por ejemplo, ¿no? Y las letras no han cambiado. Dato curioso, que las letras no han cambiado. Siguen siendo las mismitas que usa a día de hoy. Con un rode, con un rode de lo más sencillo que hay. ¿Ok? ¡Loco! Eh... Cuidado. Cuidado. Va a ser la primera Music Sessions. Babi le mete. Babi le mete tu huraco, ¿eh? Suena muy bien aún así, ¿eh? O sea, lógicamente a nivel producción, no suena ni la mitad de lo bien que sonaría ahora, ¿vale? Entendemos también que lo que es la calidad de los aparatos que usaba Visa en ese tiempo no eran para nada los mismos. Dais cuenta que, que bueno, que aquí, pues, está, que si no me confundo con un portátil grabando, con un micrófono Rode, que no vale más de 250 euros, los cascos beast de estos de la marca de Dr. Dre, que la verdad que para cantar son una auténtica basura. O sea, vemos el avance, el avance monetario también, monetario, muy monetario, vemos también el avance a nivel producción, que eso no te lo da el dinero, o sea, eso, eso se aprende. El es que, que, ese, hace, hace tres años se llevaba mucho, Ey, cuidado, cuidado, eh, eh, varios puntos a añadir, lo que es la, la voz, como he dicho antes, la producción no es buena, no es, o sea, suena muy bien, quiero decir, la producción no es como esa, hasta ahora, vale, la producción es una producción, pues, digna de una persona que, que no lleva produciendo cuatro años consecutivos, ¿entendéis? Es una producción, bueno, una producción que suena bien, se escucha bien, pero que no es una producción que digas tú, wow, como se oye, como por ejemplo, las producciones que tiene ahora, pero, nos damos cuenta de varias cosas, eh, la voz suena muy alejada, y aparte de que suena muy alejada, eh, tiene mucho reverb, el reverb, básicamente es el eco, que suena en la voz, y nos damos cuenta, pues, rápidamente, en que tiene mucho reverb, pero bueno, eso no tiene nada de malo, lo que sí es cierto, que al ponerle mucho reverb, creas como una especie de atmósfera, de graves, que te hacen un ruido muy falso, ¿entendéis? Yo lo más rápido de condado, cuando me meto dentro de un apurón, no me importa si yo vine en Atre, lo bajo simple como una BC, tengo juguito BC, abuela pregunta, ¿cómo soy famoso si yo no salgo en la TV? Le dije, pregúntale a cualquier guachín en la calle, quién va a vivir, la abuela me dice, ¿por qué soy famoso si no salgo en la TV? Y yo le digo, pregúntale a cualquier guachín, quién es Bobby Boy Bebé, ¿no? Buena esa, buena barrita, buena barrita, además toque chulo de bizarrap, lo que son los claps, de la instrumental, suenan tanto en la izquierda, como en la derecha, ¿vale? Es decir que en unos cascos, altavoces, estéreo, etcétera, etcétera, suenan por los dos lados, el clap, ¿vale? Suena doble, no está centrado, suena en los dos lados, por separado. ¿Cuántos son 30 lucas? 30 lucas a euros. 30 lucas argentinos. ¿Tor de peso? No sé cuántos son, no sé cuántos son. No me la voy a jugar. Los que seáis argentinos, decídmelo, por fi. Os quiero, que lo sepáis. ¡Oh! 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 Como clipea ahí. ¿Os habéis dado cuenta de ese como sonaba como un clip, un clipeo? Eso es, o el autotune que está funcionando mal, o que está grabado a mucho volumen y a la hora de producirlo, añadiendole ecualizadores, compresores, etcétera, hace un clipeo ahí raro, ¿vale? Cuidado con eso. Lógicamente ahora yo no soy nadie para decir nada, pero yo se lo digo a la gente que está viendo este vídeo para... ¿Se veis, no? ¿Escuchad? Mola mucho cómo fluye Babi, la pista. O sea, Babi, el cabrón, siempre ha fluido las pistas de una forma muy única, ¿sabes? Cosa que mola bastante. Mola bastante. Babi, en este caso, se ha molado un montón, lógicamente, ahora ha mejorado el triple, pero antes ya era muy bueno. Y Bizarrap, lógicamente, para lo que es esto, también está muy bien. Lo que pasa es que hay muchas más pegas que en este caso a Babi, ¿no? Y al final, las pegas que estamos poniendo es de producción, no de otra cosa. Ahí se ha confundido Babi, si no me confundo, ya habíamos dicho que solo estamos poniendo pegas de producción, pero en este caso, Babi se ha colado. No me acordaba yo de eso. Me ha parecido muy turbio, debo decir. No me acordaba de eso. Es que Babi está loco, tío. O sea, a nivel musical está loco. La instrumental suena de locos. Lo que es el tema de producción es lo que más pegas se le podría poner en este tiempo a Bizarrap. Entendéis, ¿no? Pero bueno, ha estado chulo. Ha estado chulo, gente. ¿Qué voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Me ha gustado ver la progresión, tío. Ha pasado de, literalmente, una producción de Bizarrap. Lógicamente, eran tiempos diferentes, pero ha pasado de 16 millones de visitas a, literalmente, 329 millones que tiene la sesión con Quevedo. O sea, algo bien ha hecho. ¿Y sabéis que ha hecho bien? Mejorar todo. Coger lo que ya tenía y mejorarlo el triple. Eso es lo que ha hecho. No sale nada más aquí, ¿no? En plan... Nada más. No sale Bizarra ni nada. Está muy chulo, tío. Muy chulo, loco. ¿Qué opináis? Ponedme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. Si he estado acertado en mi crítica o no. Pero vaya, muy guay. Muy guay, sinceramente. O sea, me parece que la evolución que ha pegado Biza ha sido brutal, pero a un nivel que es artista top, top mundial. O sea, no es que digas tú, vale, es top argentina. No, no. Es que es top mundial. O sea, no sé cuánto tiempo se han pegado en el top 1 mundial de Spotify que ve doy Bizarra, pero... Pero es loco. O sea, es loco. Así que, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, suscribiros, todas esas vainas que se suelen decir. Y poquito más, me voy ya que hoy estoy hablando más de la cuenta y soy muy pesado. Perdonadme, ¿vale? Os quiero mucho, un besazo y nos vemos muy prontito.